Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Capítulo 8. Arco de graduación, apuntando alto Naruto a la deriva a apuntar alto después del almuerzo, después de una conversación muy agradable con el equipo de Tayuya y el suyo propio, que incluso Sasuke encontró sorprendentemente agradable por la pequeña sonrisa que tenía en su rostro, los dos grupos se separaron. Prometieron encontrarse más adelante, y una vez que se intercambiaron números y direcciones, se retiraron a sus puntos de encuentro designados. Además, por alguna razón que la estaba sacudiendo, Naruto no pudo evitar notar que Sakura estaba actuando más distante tanto con él como con Sasuke después de su pequeña charla con Tayuya. Estaba mucho más ansiosa que antes, una vista que le dijo al Hinchuriki que algo la estaba molestando. De todos modos, mientras ella todavía estuviera con ellos en el salón de clases, no tenían que preocuparse de que el equipo siguiera desaparecido. Al menos Sasuke estaba complacido con el cambio de ambiente, ya que la pelirrosa o su rival de cabello rubio ya no lo abrumaban. Esto hizo que su viaje de regreso a clases fuera mucho más fácil de lo que probablemente hubiera sido si Sakura estuviera de mejor humor. Cuando sonó la campana y todos los genin recién graduados regresaron a su antiguo salón de clases, encontraron un grupo de adultos uniformados que ya estaban allí esperándolos. Haciéndolo lógico, el equipo 7 decidió mantenerse unido para el próximo procedimiento, así que al encontrar su propia fila a un lado de la sala, se sentaron de la manera habitual antes de la hora del recreo y esperaron a que les presentaran a su sensei. Espero que todos hayan tenido un buen descanso, comenzó Iruka con una sonrisa mientras dirigía la atención de todos al shinobi detrás de él, porque es hora de ponerse manos a la obra. Los hombres y mujeres que ven parados frente a ustedes van a ser tus instructores Honin durante la duración de tu mandato como genin. Ellos serán los que liderarán a tu equipo en las misiones y supervisarán tu entrenamiento como grupo, así que asegúrate de trabajar duro, estudiar mucho y escuchar bien. Con eso dicho y hecho, cada uno de los capitanes de Honin en el frente del salón de clases dio un paso adelante uno tras otro y comenzó a sacar equipos por el número que se les asignó. Los escuadrones fueron conducidos sin ningún orden en particular, pero muy pronto todos los grupos fueron transportados fuera de la habitación, dejando solo al equipo 7 y a Iruka, que lucía un poco confundido, parados al frente. Sakura, confundida y preocupada, se puso de pie y levantó la mano, un, Iruka sensei, ¿qué hay del líder de nuestro equipo? Aún no está aquí. Esperaba que llegara tarde porque si no lo hacía y estaba a punto de enterarse de que, de hecho, habían fallado como escuadrón, iba a llorar. Iruka sudó y miró su portapapeles, uh, ustedes tienen a Ataqueca casi como su instructor, ¿verdad? Miró hacia arriba y vio tres asentimientos afirmativos. Luego sonrió divertido, sí, vas a estar esperando aquí por un tiempo. Con la boca abierta, Naruto y Sakura parecían estar a punto de montar algún tipo de queja hasta que vieron que Chunin se dio la vuelta y se agarró al marco de la entrada. Se volvió y les devolvió la sonrisa. Tengo mucho trabajo que hacer ahora, así que me tengo que ir. Buena suerte, chicos. Luego cerró la puerta, dejando atrás a dos niños muy perplejos y uno que todavía estaba en un estado de completa compostura. Sasuke entrelazó sus manos y apoyó los codos sobre el escritorio, bueno, dijo que estaremos aquí por un tiempo. La chica de cabello rosado a su lado resopló y se cruzó de brazos, eso es genial. Luego, los tres se plantaron donde estaban estacionados actualmente y esperaron. Los primeros 15 minutos transcurrieron en relativo silencio en la misma fila que el grupo había elegido cuando llegaron por primera vez. Pero a medida que el reloj seguía corriendo y el tiempo llegaba a la marca de la media hora, el trío comenzó a ponerse un poco más inquieto. Naruto se dedicó a deambular por el aula y saltar alrededor de los escritorios, mientras que Sakura se había apartado para mirar por la ventana. La única persona que fue realmente capaz de mantener la compostura fue el Uchiha, que pasó su tiempo en un silencio contemplativo y tratando de bloquear el resto del mundo a su alrededor. Cuando llegó y pasó una hora, en la que Naruto se encontró acostado sobre uno de los escritorios en la fila del medio, el niño de repente descubrió que los rayos de sol en los que se estaba bañando estaban bloqueados por la silueta familiar de Sakura que se paraba detrás de él. El hinchuriki se incorporó sobresaltado y miró a la nerviosa kunoichi con una pregunta. Oye, Sakura-chan. ¿Qué pasa? Arrastrándose incómodo en el lugar, el adolescente de cabello rosa se giró lentamente para mirar al niño con una expresión de disculpa. Era evidente por su largo periodo de silencio después de su descanso que había estado pensando mucho en lo que fuera que la había estado preocupando, y por eso había elegido ahora mejor que tarde para finalmente mencionarlo. Basado en su estado actual de apariencia y estado de ánimo, obviamente tenía algo serio que decirle. En en Naruto, yo, yo solo quería decir, lo siento. ¿Eh? ¿Para qué? Es solo que después del almuerzo tuve algo de tiempo para pensar y griega. Bueno, la chica suspiró y, apretando los puños con fuerza por un momento, miró al chico con la mayor intención y propósito. Cami, esto fue difícil. Pero si ella no decía esto ahora, no sería capaz de seguir adelante y su grupo sufriría por eso. Ella tenía que decirlo. Ella tenía que. En todos los años que pasé aquí en la academia, solo pensé en ti como nada más que un delincuente y un alborotador, y siempre te ignoré cada vez que intentaste hablar conmigo. Porque siempre estabas actuando como un tonto y siempre causando problemas a los maestros, no traté de conocerte como todos los demás, porque pensé que eras una mala influencia para la gente. Naruto parpadeó, inclinando la cabeza hacia la chica mientras escuchaba lo que tenía que decir. Era algo convincente, sobre todo porque se trataba de él, y no tenía intención de detenerla. Por la forma en que ella se acercó a él antes, toda ansiosa y rígida, supo que tenía que sacárselo de encima. Tomando aire, Sakura se tensó, fui estúpida e insensible. Te etiqueté como una idiota y una molestia desde el principio, y me mantuve alejada de ti. Por eso, no pude llegar a conocerte como tú. Debería haberlo hecho. Te juzgué mal y te evité, así que no pude ver lo buen tipo que eras en realidad. Fue horrible de mi parte tratarte de la forma en que lo hice, y lo siento. Hizo una profunda reverencia y cerró los ojos con fuerza, temerosa de que el chico pudiera morderla. Tenía todo el derecho de decir, lo siento mucho. Permaneciendo en silencio por lo que pareció una eternidad, Naruto meditó en las palabras de la chica durante el siguiente minuto más o menos. Fue mucho para asimilar, especialmente porque esta era la mayor cantidad de palabras que recordaba que Sakura le había dicho, incluso después de todas las veces que había tratado de acercarse a ella. Fue un cambio de ritmo sorprendente que la chica acudiera a él en su lugar, por lo que le tomó un tiempo asimilar todo lo que tenía que decir. Después de que pasó un cierto tiempo de contemplación, Naruto permitió que una sonrisa alegre se deslizara por su rostro y se sentó con las piernas cruzadas en el escritorio, frente a la kunoichi. La postura que tomó y el lenguaje corporal transmitieron una sensación de creciente entusiasmo. Realmente no sé por qué te estás disculpando Sakura-chan, pero si te hace sentir mejor, ¿está bien si digo gracias? La cabeza de Sakura se disparó para mirarlo sorprendida. ¿N no estás molesto? P pero E, he sido tan grosero contigo, Naruto se encogió de hombros. ¿Por qué estaría molesto? Ahora somos genin y estamos juntos en el mismo equipo. No hay necesidad sé por cosas como esa, todo está en el pasado ahora. Siempre que podamos trabajar juntos de ahora en adelante y ser amigos, estoy bien con eso. Luego se inclinó hacia ella con una mirada esperanzada de repente haciendo un juego con su expresión, nosotros, podemos ser amigos, ¿verdad, Sakura-chan? Abrumada, Sakura le dedicó una cálida sonrisa al niño y asintió con entusiasmo, con los ojos brillantes de felicidad, por supuesto que podemos, Naruto. Je, gracias, riendo, Naruto luego se quedó en silencio y le dio a la chica una mirada un poco más dura que antes. La sonrisa que usó a continuación hizo que la kunoichi se apartara sorprendida, ¿Tayuya-chan te contó sobre nosotros, no? Sakura apareció atónita, ¿C cómo lo sabes? El chico se golpeó el costado de la cabeza sabiamente, tengo bastante buen oído Sakura-chan. Un árbol parado entre dos personas no evitará que un tipo como yo escuche a escondidas. Aunque puede que no parezca el papel, yo puedo ser bastante agudo cuando quiero serlo. Asombrada por su respuesta, Sakura miró hacia otro lado y se frotó el brazo con inquietud. Entonces, ¿escuchaste todo? ¿Todo lo que ella y yo nos dijimos? Sí. Más o menos, se rió Naruto y se cruzó de brazos. Pero está bien. No estoy enojado contigo. Como dije, no tiene sentido estar enojado por algo así. Todo lo que quiero ahora es que todo este asunto del equipo contigo y Sasuke funcione, así que mientras si ustedes me apoyan, entonces no quiero que haya resentimientos entre nosotros. Sonrió felizmente a la chica, mientras podamos trabajar juntos y cuidarnos el uno al otro. Somos más que compañeros de equipo, Sakura-chan. Somos Shinobi de Konohagakure, compañeros de clase, amigos. Eso es lo que realmente importa. Sakura, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas, sonrió agradecida al chico y se secó los ojos. Ella asintió hacia él con comprensión, gracias, Naruto. No hay problema, Sakura-chan, sonrió el Hinchuriki. Mientras los dos pasaban tiempo en su fila dándose la mano y comenzando de nuevo, sin que ellos lo supieran, Sasuke los miraba con bastante curiosidad, pero logró ocultar su inquisición detrás de su habitual velo estoico de ecuanimidad. Después de escuchar todo lo que se dijo entre ellos, él también permitió que una sonrisa apareciera en su rostro y se dio la vuelta, complacido de que al menos una pared en su pequeño grupo hubiera sido derribada para dar paso a algo mejor. Para cuando pasó la primera hora y media, todo el equipo 7 había comenzado a agitarse mucho esperando a su maestro. Esto quedó absolutamente claro para el mundo por el tirón a la segunda hora, donde tanto Sasuke como Sakura comenzaron a mostrar el aburrimiento en sus rostros, y el primero continuó sentado con alfileres y agujas en su trasero. Naruto había elegido usar este tiempo sabiamente tratando de hacer algunas modificaciones a su brazo de guantelete, usando una cerradura y una selección para ajustar la configuración de su lanzador de bolas de pintura. Un repentino y fuerte silbido seguido por el sonido del aire rompiéndose bruscamente atrajo la atención de Sasuke y Sakura hacia el rubio en el escritorio junto a ellos, donde vieron su rostro y ropa salpicados con pintura multicolor. El rubio, conmocionado por la descarga inesperada de su arma, parpadeó para quitarse la mancha que logró entrar en sus ojos antes de mirar hacia adelante con total desconcierto. ¡Ay! Sakura resopló, dos segundos completos antes de encorvarse y tratar desesperadamente de contener la risa, fallando miserablemente, mientras que Sasuke se giró para ocultar una risita. Naruto vio las mejillas del chico de cabello negro hincharse incluso cuando su rostro estaba desviado y lo señaló acusadoramente, pero no pudo sacar su habitual mirada de muerte debido a que ahora parecía haber sido violado por un payaso. ¡Vi eso! En el momento en que gritó eso, Sakura comenzó a reír tan histéricamente que tuvo que contenerse para no caerse y el cuerpo de Sasuke comenzó a temblar por sus propios ataques silenciosos. El coro hizo que Naruto se sonrojara de vergüenza, aunque realmente no podías ver debajo de la paleta multicolor que ahora era su rostro actual. Fue mientras todos recibían su minuto completo de gritos cuando la puerta principal del salón de clases decidió abrirse y un hombre con cabello plateado que desafía la gravedad, vestido con el atuendo regular de Honin, una mascarilla y su protector de frente colocado sobre un ojo, asomó su cabeza a la vista. La aparición del Honin hizo que los tres niños se detuvieran y miraran, mientras el instructor saludaba con la mano derecha y una sonrisa en los ojos. Lamento llegar tarde, pero tuve que ayudar a una anciana a llevar todas sus compras a su casa al otro lado del pueblo, así que me desvié un poco. Miró a su alrededor ante las miradas sorprendidas y expectantes del trío de Genin en la habitación, y al hacer un balance del grupo, asintió con la cabeza agradablemente, parece que todos se están divirtiendo. Naruto miró al hombre con una expresión en blanco mientras Sakura sonreía y Sasuke gruñía. El Honin luego volvió su único ojo hacia el chico de naranja, y varios otros colores, dándole una mirada inquisitiva, ¿qué te pasó? Naruto, con la esperanza de recuperar algo de terreno en esta primera reunión y no parecer un idiota, miró a su alrededor una vez antes de mirar al recién llegado para darle la respuesta más directa que pudo pensar. Fui atacado. ¿Por qué? Mierda, no había pensado tan lejos, o poco después, el recién formado equipo 7 fue conducido al techo de la academia por su comandante Honin, quien permaneció en completo silencio durante toda la caminata hasta llegar a su destino. Un balcón con una línea de árboles y una gran vista del pueblo frente a ellos. Rápidamente le indicó al grupo que se sentara junto a unas escaleras mientras él se apoyaba contra la barandilla frente a él con los brazos cruzados. Observó a Sasuke tomar un lugar más atrás con los dedos entrelazados, Naruto se dejó caer de manera despreocupada y se limpió la cara con un paño húmedo, y Sakura se sentó con las rodillas pegadas al pecho. Entonces, el hombre de la máscara comenzó con un asentimiento, ¿por qué no empezamos con algunas presentaciones? Hábleme de ustedes. ¿Eh? Sakura miró al hombre sorprendida, ¿cu qué quieres que digamos? Kakashi levantó las manos y se encogió de hombros, cosas que te gustan, cosas que odias, sueños para el futuro, cosas así. Naruto inclinó la cabeza, bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ti primero para que podamos ver cómo funciona realmente? Sí, pareces un poco sospechoso, dijo Sakura con el ceño fruncido, dándole al Honin una mueca incómoda. Tenía que ser la máscara. Simplemente no podías confiar completamente en un tipo que mantuvo su rostro cubierto. Siempre enviaba señales contradictorias. El Honin se señaló a sí mismo, yo. Está bien, entonces soy Kakashi ataque. Las cosas que me gustan y las cosas que odio, HMM, yo, no tengo ganas de decirte nada de eso. Vio que los tres lo miraban sorprendidos, una señal para que continuara. Sueños para el futuro, realmente nunca pensé en eso. En cuanto a mis pasatiempos, bueno, levantó la vista pensativamente, tengo muchos pasatiempos. Así que todo lo que realmente nos dijo fue su nombre, pensó Sakura con una gota de sudor, algo que compartió con sus otros compañeros de equipo mientras miraban al extraño Honin con expresiones inexpresivas. Parpadeando un poco después de mirar al hombre por un rato más y escuchar su presentación, Naruto de repente se dio cuenta de algo sorprendente. Chasqueando los dedos, luego señaló triunfalmente al Honin, tomando a todos con la guardia baja, ah, ahora recuerdo donde te conocí antes. ¿Sí? Estabas con Izumo, Kotetsu e Irukasensei cuando viniste al bosque a cazar. Esas tres kunoichi hace dos años. Se preguntaba por qué la cara del tipo le resultaba tan familiar. Era imposible olvidar un rostro enmascarado como ese. ¿Entonces él era Kakashi? El hombre de cabello plateado le dio al niño una sonrisa y asintió con la cabeza, me alegro de que me recuerdes, Naruto-kun. Es bueno verte de nuevo. Sí, igual. Naruto gorgeó, sintiéndose infinitamente más alegre al saber que su maestro era realmente un buen tipo. Luego sonrió alegremente al Honin, oh, por cierto, a Nare dice gracias. ¿A Nare? Ella es una granjera que conocí en la tierra del gran río hace un tiempo. Dijo que te conocía y quería que te diera lo mejor, exclamó el Hinchuriki. Oh. Bueno, eso es muy bueno. Kakashi sonrió con sinceridad. Dile que le dije gracias la próxima vez que te la encuentres, está bien, respondió con un tono alegre. Cosa segura. Naruto luego volvió a sentarse cómodamente con una estatura ansiosa, pero luego se giró cuando sintió un par de ojos sobre él. Mirando a través de Sasuke y Sakura, vio que ambos lo miraban extrañamente con las cejas levantadas, lo que hizo que el rubio parpadeara confundido. ¿Qué? ¿Conoces a este tipo? Preguntó Sakura mientras señalaba a su instructor. Sí. Desde hace mucho tiempo, Naruto se encogió de hombros casualmente, estaba en un pequeño problema y vino a ayudar. Dejando de lado el tema, dado que probablemente daría lugar a una larga historia que era mejor dejar en suspenso por el momento debido a otros asuntos de importancia, Sakura y Sasuke volvieron su atención a su maestro, que parecía estar observándolos. Con gran interés al ver que su atención colectiva regresaba a él, Kakashi asintió en reconocimiento y se cruzó de brazos nuevamente. Está bien. Ahora que he hablado un poco sobre mí, es tu turno, dijo el hombre de cabello plateado antes de hacer un gesto hacia el rubio, te dejaré ir primero, Naruto. Impresionante, date vayo. Exclamó el Hinchuriki, ajustando la diadema alrededor de su cabeza antes de enderezarse un poco, mi nombre completo es Naruto Uzumaki. Me gusta entrenar, salir con mis amigos y salir a ver tanto del mundo como pueda. Realmente como taza de ramen, pero odio como tienes que esperar los tres minutos después de verter el agua caliente en él. Mis pasatiempos son entrenar y buscar comida, o si, y mi sueño para el futuro. Se pasó el pulgar por debajo de la nariz y dijo, convertirme en el Okage más grande que jamás haya existido, para que todos en el pueblo me reconozcan como una persona y alguien en quien puedan confiar. Kakashi levantó una ceja brevemente ante la exclamación llena de corazón del chico y asintió con comprensión, sonriendo un poco por dentro. Okage-sama tenía razón al decir que él era el prospecto más intrigante de su grupo. Archivando esta información para otro momento, el hombre luego se volvió hacia Sakura, muy bien, ahora. Soy Sakura Aruno, me gustan muchas cosas, especialmente U, bueno, la persona que más me gusta es un U, un ligero sonrojo apareció en su rostro y, por razones bastante obvias, comenzó a tartamudear incoherentemente. Cada exclamación iba acompañada de una risita feliz y cada mirada se dirigía hacia Luchia situado en el centro del grupo. Kakashi y Naruto sudaron por el revoltijo de palabras y el ocasionado, sí que escucharon de ella mientras intentaba presentarlos. Las chicas de esta edad están más interesadas en el amor que en el ninjutsu, suspiró Kakashi, encontrando las divagaciones del joven bastante alucinantes. Cuando finalmente terminó de dar a conocer sus intereses al mundo, el joven dirigió su mirada al del medio, muy bien, el último. Hubo un breve momento de pausa dramática antes de que el mencionado comenzara a hablar, mi nombre es Asuke Uchiha, comenzó el joven de cabello negro, con una voz seria y nivelada, hay muchas cosas que no me gustan y muy pocas. Cosas que me gustan. No tengo sueños en la vida, solo metas, siendo mis metas principales la resurrección de mi clan y volverme lo suficientemente fuerte como para matar a cierta persona. Cuando dijo esto, lo dijo sin apartar los ojos de la mirada lejana que tenía o se movió ni una pulgada del lugar en el piso de baldosas que había asegurado. Demonios, ni siquiera su cabello se movía, estaba tan rígido. Esto hizo que su declaración fuera más poderosa de lo que era, algo que hizo que Naruto se encogiera de hombros descuidadamente y lo mirara con bastante cansancio. Bueno, lo que sea que lo ayude a dormir por la noche. Mientras Sakura se desmayaba y Naruto se tocaba la oreja, Kakashi asintió con la cabeza al procesar toda la información que le dieron y miró fijamente a su pequeño grupo. Bien entonces. Eso es todo por las presentaciones. Es bueno ver que ustedes tres son individuos únicos con sus propios intereses e ideas. Tendremos nuestra primera misión como equipo mañana, vio que el equipo lo miraba con entusiasmo. Y una acumulación gradual de anticipación. Una vez que Kakashi estuvo seguro de que su entusiasmo había alcanzado la altura adecuada, decidió lanzar una bomba sobre sus soportes. Será una tarea que haremos los cuatro juntos. Un ejercicio de supervivencia. Naruto parpadeó, ¿eh? ¿Ejercicio de supervivencia? ¿No se supone que tenemos una misión real o algo así? Preguntó Sakura, su rostro frunciendo el ceño, hicimos muchos ejercicios en la academia. Así es como todos terminamos aquí en primer lugar. ¿Por qué estamos teniendo un ejercicio de supervivencia en lugar de ir a una tarea real? Este no es como tu entrenamiento anterior. Es un poco más, complicado de lo que probablemente estés pensando, dijo Kakashi, con una sonrisa descarada que apareció en su rostro mientras agitaba una mano hacia ellos. Una serie de risas escapó de sus labios, les advierto, van a enloquecer cuando les diga esto. El trío frunció el ceño a la vez, sin gustarle esa risa siniestra o la expresión de suficiencia que ahora tenía. Bueno. El joven sintió que ya se había andado con rodeos el tiempo suficiente. Era hora de entrar a matar. Poniendo la mejor expresión intimidatoria que pudo reunir sin freír los cerebros de los niños en el proceso y colocando su mano sobre su rostro, Kakashi se inclinó hacia adelante y apoyó su codo en su pierna. De los 27 graduados que salieron de la academia, solo 9 serán aceptados como genin. Los otros 18 serán descartados y enviados de regreso por otro año. En otras palabras, esta próxima prueba les daré es una evaluación de hazlo o deshazte, pasa o falla, y las posibilidades de que falles son al menos 66%, informó Kakashi, sobre lo cual vio que las caras de todos ellos cambiaron drásticamente. Los estremecimientos eran un indicador lo suficientemente grande de que realmente había dejado caer el grande sobre ellos, lo que trajo una sonrisa a su rostro, ves, te dije que te asustarías. Naruto parpadeó, mirando al otro lado para ver que el ceño fruncido de Sasuke se había oscurecido un poco y que Sakura ahora se veía especialmente pálida. Es cierto que el Hinchuriki también había sufrido su propia descarga eléctrica ante la noticia, pero siendo el tipo de persona acostumbrada a esperar lo inesperado, su reacción externa no fue más allá de un parpadeo y una mirada en blanco. Después de ver las respuestas de todos los demás, el Hinchuriki sonrió y miró ansiosamente al Honin, dulce, espera. Entonces, ¿cuál fue el punto de los exámenes de graduación? Preguntó Sakura apresuradamente, encontrando la nueva información difícil de digerir. Oh, ¿eso? Esa fue solo una prueba preliminar para seleccionar candidatos que podrían convertirse en Genin. Oh no. Lo siento. Uh, Sakura gimió, ahora comenzando a sentirse mareada. Hiruka realmente estaba en lo cierto cuando le dijo a la clase que las pruebas que se esperaba que enfrentaran de ahora en adelante solo se volverían aún más difíciles. Supongo que debería haberlo visto venir. Así son las cosas. Soy quien decide si apruebas o fallas. Preséntate en el lugar de entrenamiento designado a las 5 de la mañana, y trae tu equipo de ninja. No llegues tarde, dijo Kakashi, saltando de la barandilla. Y caminando hacia el grupo. Sacó varias hojas de papel de los bolsillos de su chaleco, luego le entregó una a cada uno para que la leyeran antes de alejarse y permitir que la información que acababa de dar asimilara. Eso es todo, puedes despedirte. Oh, y una cosa más. El hombre miró por encima del hombro y sonrió a los niños cuando se giraron para mirarlo, quizás quieras saltarte el desayuno mañana, de lo contrario, vomitarás. Sasuke arrugó el papel después de leerlo, dejando escapar un resoplido bajo de indiferencia antes de levantarse y marcharse. Sakura permaneció donde estaba sentada durante varios minutos más, sosteniendo su sábana con fuerza entre sus dedos y entrecerrando los ojos sobre ella. Todos sus pensamientos y sentimientos se concentraron en el último obstáculo que se interponía en su camino. Si fallo en esto, seré separado de Sasuke-kun. Esta es una prueba de amor. Arrugando su papel en su agarre, luego miró a Naruto para ver cómo lo estaba tomando. Sorprendentemente, vio que el niño se mecía de un lado a otro en su escalera con una amplia sonrisa en su rostro. Ella le dio una mirada inexpresiva cuando lo escuchó reírse con entusiasmo y negó con la cabeza, ¿por qué está tan alegre? ¿No debería estar enloqueciendo en este momento? Bueno. Es hora de entrenar un poco. Exclamó Naruto, poniéndose de pie de un salto y saludando a la kunoichi que seguía sentada a su lado. Nos vemos mañana, Sakura-chan. Luego corrió hacia adelante y, sin pensarlo ni preocuparse antes, se zambulló directamente sobre la barandilla del balcón y hacia las calles de abajo como un nadador olímpico saltando desde el bloque, una vista presenciada por su desconcertado compañero de equipo y un caca casi completamente divertido. Sakura se desinfló miserablemente, ojalá tuviera tu confianza, Naruto, oh esa noche, Tayuya se rió entre dientes mientras veía a Naruto cargar municiones y armas, todo en preparación para la prueba en la que participaría mañana por la mañana. Por la forma en que sonreía tan ampliamente, podrías jurar que estaba programado para hacer otra cosa al día siguiente, como ir a un concurso de comer ramen o algo así. Desafortunadamente, ese no fue el caso. Llevaba más o menos las mismas cosas que había usado todo el día, por lo que no hubo absolutamente ningún cambio o alteración en su atuendo. Todo lo que hizo fue tomar varios cuchillos más de su habitación y lavarse la cara del problema que había tenido antes con su guantelete. Después de un lavado rápido, pronto estuvo listo para salir, realizando algunos estiramientos para calentarse para el largo camino hacia el campo de entrenamiento, donde se suponía que se encontraría con su equipo en unas 7 horas, día difícil, ¿eh, idiota? No realmente, respondió Naruto, ajustando el aparato ortopédico en su muñeca y tirando de las gafas alrededor de su cuello, en realidad fue genial. Pasé tiempo con mi equipo y descubrí que ya había conocido a nuestro Honin. Sensei hace un tiempo correcto. Supongo que eso te convierte en uno de los pocos afortunados. ¿Quizás se lo tomará con calma con ustedes? Lo dudo. Parece del tipo realmente duro. Además, usa una máscara, así que sabes que va a ser bastante duro. De cualquier manera, estoy totalmente emocionado por la prueba que Sensei ha preparado para nosotros. No puedo esperar. Vaya. ¿No estamos rebosantes de confianza? Tayuya se rió entre dientes, tomando cucharadas de estofado y bebiéndolas una tras otra. Luego levantó la vista a tiempo para ver a la rubia abrir la ventana de la cocina y comenzar a salir. Trata de no exagerar, idiota. Sabes lo que sucede cuando lo haces. Naruto, a mitad de camino, miró a su compañero de piso con curiosidad, tienes que hacer otra prueba con tu equipo mañana. El músico asintió con tristeza y dejó su cuchara, sí. Genma Sensei dijo que íbamos a hacer nuestra primera misión como grupo en la mañana, pero luego siguió hablando y dijo que iba a hacer un examen. Maldita sea. Él. Dejó escapar un suspiro mientras tomaba su comida, odio cuando te hacen eso. Anko Sensei era exactamente igual todos los días de entrenamiento. En el momento en que crees que estás en casa después de pasar por el infierno, ella envía a una maldita serpiente gigantesca para bloquear tu camino. La chica luego notó la mirada perpleja de Naruto y agitó la mano, no importa. Solo vete, bastardo problemático. Bien, sonrió Naruto, colocándose las gafas sobre los ojos y asintiendo, diviértete, Tayuya-chan. Tú también, Naruto-kun, exclamó la chica antes de verlo desaparecer en el aire de la noche. XXX temprano la mañana siguiente, Naruto no pegó ojo esa noche. Ni un guiño. Después de haber pasado todo el tiempo despierto, el Hinchuriki se había dedicado a vagar por todo el campo de entrenamiento en busca de todo tipo de plantas y vidas silvestre interesantes que pudiera encontrar. En meses anteriores, se había propuesto atravesar la mayor parte posible de cada área dentro de la aldea, poniendo a prueba sus sentidos para familiarizarse con la región en cuestión y asegurándose de memorizar cada camino, escondite, rama y árbol. Demonios, en realidad ni siquiera necesitaba saber tanto ya que solo lo hizo por costumbre. Podía sobrevivir con la misma facilidad en cualquier área en la que lo arrojaran. Llámelo dos años de instinto animal salvaje golpeando en su cerebro. De todos modos, con su adrenalina bombeando y su mente completamente puesta en el día siguiente, el niño exploró el bosque toda la noche y se encontró con algunas de las criaturas nocturnas con las que se había hecho amigo anteriormente en sus muchas aventuras. Cuando el sol finalmente comenzó a salir sobre las montañas distantes varias horas después, Naruto sintió que estaba más que listo para los desafíos que lo esperaban. Todo lo que necesitaba era un buen desayuno primero. Al diablo con lo que les dijo su instructor. No era tan tonto como para saltarse una comida. Estaría corriendo sin nada si ese fuera el caso. Si vomitaba durante la prueba, vomitaría. ¿Qué tenía de malo eso? Sin embargo, tosiendo sangre, ahora eso era aún peor. Lo que tenía era solo una simple comida matutina. Una pequeña cantidad de hongos, hierbas, insectos y lagartos que logró arrebatar en el bosque y cocinar sobre un pequeño fuego. Lo creas o no, el tritón tostado estaba realmente delicioso. En realidad sabía a... Bueno, a tritón tostado. No se podía decir que un escarabajo del tamaño de un vaso de chupito supiera a pollo, porque no lo sabía. Sabía como un maldito escarabajo de mierda. Saciado y listo para la acción, Naruto se dirigió al claro donde se reuniría el equipo. Llegó exactamente al mismo tiempo que Sasuke y Sakura decidieron aparecer, pero mientras caminaban desde sus respectivos hogares en el pueblo, él salió del bosque. Con un par de palitos de lagarto asado sostenidos con firmeza en la mano, el niño masticó con deleite las golosinas adicionales mientras se reunía con sus compañeros en el centro del claro. Buenos días, dijo Naruto, con la mano en el bolsillo. ¿Cómo durmieron? Bueno, gruñó Sasuke. Terriblemente, fue la respuesta cansada de Sakura y fue seguida inmediatamente por un bostezo. Luego notó la cosa en la mano del Hinchuriki y la miró con aprensión, ¿qué demonios estás comiendo? Naruto, masticando la carne que aún tenía en la boca, le dio al kebab una mirada contemplativa, jeco de hoja asada, creo. Sin darse cuenta de que la niña se puso un poco verde, le ofreció el segundo, ¿quieres uno? Saben muy bien y son muy ricos en proteínas. No, gracias, respondió la kunoichi con náuseas. Si bien fue un gesto increíblemente considerado, Sakura simplemente no estaba de humor para delicias exóticas en este momento. Además, estaba a dieta, ¿qué más podía decir? ¿No dijo Kakashi-sensei que no desayunáramos, Naruto? ¿Si lo? Entonces, ¿no te preocupa vomitar cuando nos tiene corriendo y haciendo cosas? Preguntó Sakura con el ceño fruncido, algo que incluso captó toda la atención de Sasuke mientras miraba al Hinchuriki. Naruto se rió, no estoy preocupado por eso en absoluto. Para ser honesto, estoy mucho más preocupado por lo que nos hará hacer que él dice que nos hará vomitar. Les tendió los kebaks a ambos. El que ya le había dado un mordisco a Sasuke mientras que el otro se lo entregó a Sakura. Mira, es mejor tener algo para comer y entrar con energía para que marque nada en absoluto. De lo contrario, no podremos concentrarnos. Créeme. Apesta cuando estás corriendo con un tanque vacío. Al escuchar dos fuertes gruñidos provenientes de aquellos que no comieron nada esa mañana, tanto Sasuke como Sakura se sonrojaron y trataron de tapar los ruidos con sus manos. Después de una cuidadosa consideración con respecto a lo que Naruto había dicho y lo que se les estaba ofreciendo, además de las quejas que sus adentros les daban por no tener comida en ellos, la pareja finalmente se rindió. Sasuke tomó el kebab que le ofrecieron y comió el lado que su compañero de equipo aún no había probado. Sakura estaba más indecisa al respecto, dándole al lagarto una mirada sucia antes de terminar primero con la cola. Sorprendentemente, estaba mucho más sabroso de lo que esperaban los dos anteriores, por lo que después de algunos bocados tentativos, la pareja finalmente devoró los rectiles asados hasta que no quedó nada. Además de los lagartos, Naruto también sacó un poco de ensalada con hierba dulce y champiñones de su bolsillo, ambos envueltos en hojas grandes similares a las del arroz glutinoso. Se lo arrojó a cada uno de ellos, puedes comer estas cosas enteras. Son comestibles, incluso los envoltorios, exclamó Naruto, observando felizmente como sus compañeros de equipo hacían lo aconsejado. Sasuke fue lo suficientemente inteligente como para tener solo la mitad del suyo y envolvió el resto para más tarde, mientras que Sakura prácticamente consumió todo el suyo. ¿Tampoco comiste la cena, eh? Pareciendo un poco avergonzada, la chica desvió la mirada con las mejillas rojas, sí. Está bien, exclamó Naruto mientras deslizaba ambas manos en sus bolsillos, pero es posible que desees dejar el hábito de hacer dieta. Somos shinobis, así que saldremos más que la gente común. Si le niegas a tu cuerpo el combustible necesita quemarse mientras se mueve o lucha, te morirás de hambre. Sakura miró hacia el Hinchuriki con un poco de asombro, y Sasuke incluso le dio al niño una mirada impresionada antes de darles la espalda a la pareja. Era bastante raro ver este lado de Naruto, ya que todo lo que habían visto de él en clase eran sus tonterías cotidianas y su falta de interés en todo lo remotamente educativo. Basados en su carácter e intereses, pensaron que él era solo uno de esos que no se molestaban en prepararse para lo peor y no sabían nada sobre el mundo que lo rodeaba, cuando en realidad era bastante inteligente. Esto trajo un brillo más fascinado a la mirada de Sakura mientras observaba al chico por un rato, hasta el punto en que él se apartó de ellos y mordió un hongo de montaña que también había recogido en el bosque. Desde cuando Naruto, tan genial, se preguntó la kunoichi con asombro, poco antes de volver a la realidad cuando se dio cuenta de en quién estaba pensando tan profundamente. Ella negó con la cabeza ferozmente antes de darse la vuelta, je gracias por el consejo. No hay problema, Sakura-chan. La charla sobre comida y preparación pronto se convirtió en silencio cuando los tres genin comenzaron a esperar pacientemente la llegada de su instructor. Lo que siguió poco tiempo después de una hora decente de espera fue un calvario que casi recordó el día anterior cuando, durante las siguientes rotaciones del reloj, el grupo permaneció en medio del claro sin hacer absolutamente nada de valor excepto esperar a un hombre que era más que probable que apareciera a finales de la próxima semana o a principios de siglo. En serio. ¿Quién diablos llegó tan tarde a una reunión que organizaron? ¿Su maestro se olvidó de poner su despertador? ¿Todavía estaba dormido? ¿El hombre les estaba haciendo esto a propósito? Estas preguntas plagaron las mentes de todos ellos cuando Sakura decidió sentarse y tomar una pequeña siesta. Naruto fue a perseguir saltamontes por el campo y Sasuke se quedó en el mismo lugar y miró hacia el horizonte distante. Finalmente, después de aproximadamente 5 horas de espera, a juzgar por la posición del sol, Kakashi decidió presentarse. Él sonrió amablemente y saludó con la mano, buenos días a todos. ¿Listos para su primer día? Oye. Estás tarde. Gritaron tanto Naruto como Sakura, con Sasuke mirando al Honin con claro desagrado. El exhaustente de cabello plateado se rió entre dientes y señaló tímidamente por encima del hombro, bueno, un gato negro se cruzó en mi camino, así que tuve que tomar el camino más largo. Esa tenía que ser la peor mentira jamás inventada por un ser humano, vivo o muerto, algo que todo el equipo no tuvo problemas para fruncir el ceño. Aclarándose la garganta por la incomodidad, Kakashi luego se dirigió hacia los tres grandes troncos de árboles que estaban cerca, está bien. Comencemos. Les indicó que dejaran su equipo junto al suyo junto al poste central, junto con un reloj que él preparó para el mediodía, y luego condujo al equipo de vuelta al centro del campo. Con toda su atención fijada en él, metió la mano en su bolsillo y sacó dos campanas, que tintinearon con fuerza cuando las hizo sonar. Tu tarea es muy simple. Solo tienes que quitarles estas campanas. Eso es todo, exclamó Kakashi, mirando los artículos en cuestión antes de señalar los tres tocones sobre donde estaba su equipo. Si no puede obtenerlos para el mediodía, se quedará sin almorzar. Estará atado a esos postes y observará mientras como mi almuerzo frente a usted. Sasuke, Sakura y Naruto fruncieron el ceño al mismo tiempo, entonces es por eso, solo tienes que hacer sonar una campana, informó Kakashi mientras colgaba las dos porterías frente a ellos. Solo hay dos, por lo que uno de ustedes definitivamente estará atado a un poste al final del día. La persona que no tome la campana será descalificada por no completar la misión y será enviada de regreso a la academia. Pero, de nuevo, ustedes tres podrían hacer frente y fallar. ¿Hay alguna pregunta? Recibió tres miradas duras del trío, que era una respuesta con la que no tenía problemas mientras ataba casualmente las dos baratijas a su cinturón. Muy bien. Siéntete libre de usar cualquier medio para obtener las campanas de mi, armas, jutsu, shuriken, porque si no estás preparado para matarme, no podrás tomar las campanas. Pepero sensei, dijo Sakura con preocupación en su voz, ¿estás seguro? Esas armas son realmente peligrosas. Oh, puedo manejarlo, exclamó Kakashi antes de sonreír cuando vio las miradas de determinación dirigidas hacia él por parte del equipo. Está bien. Ahora que están todos entusiasmados, pongámonos en marcha, al verlos a los tres agacharse, levantó la mano y, después de unos segundos de permitir que la tensión aumentara, la dejó caer para señalar el comienzo de la pelea. La misión, comience. Todos se separaron y desaparecieron de la vista. Oh, la prueba de la campana comenzó bien para los miembros del equipo 7, particularmente para el siempre sereno y experimentado instructor Kakashi Ataque, quien mantuvo su posición en medio del claro mientras examinaba el campo y los bosques circundantes en busca de señales de sus alumnos. Les había dado la oportunidad de poner cierta distancia entre ellos y él, y ahora que estaban escondidos, era hora de que comenzaran los juegos y la diversión real. Con los primeros 20 minutos pasando sin una vista o sonido, el joven enmascarado deslizó sus manos en sus bolsillos y escudriñó la línea de árboles del bosque para ver si podía encontrar algún rastro de los tres. Si fueran inteligentes se habrían escondido bien. El objetivo final de la misión era obvio, por lo que era lógico que los adolescentes se mantuvieran bien a la vista de su instructor pero actuaran lo suficientemente inteligente como para encontrar un lugar donde no pudieran ser vistos en especie. Después de un largo silencio y un tiempo aún más largo de búsqueda, el joven asintió con la cabeza con aprobación ante los resultados que podía obtener hasta el momento. Lo básico para un shinobi es que él o ella usará su entorno para su beneficio, ocultará su presencia y se esconderá de manera efectiva, recitó Kakashi mientras miraba a su alrededor, bien. Están todos bien escondidos. Sin embargo, sin que el líder del equipo lo supiera, el resto del equipo se había desplegado alrededor del claro y lo observaban cuidadosamente desde las sombras. Mientras que Sasuke se había subido a un árbol en el borde del claro, Sakura se las había arreglado para meterse debajo de un arbusto en el otro lado y se había quedado completamente boca abajo. Era obvio que habían elegido sus lugares en función de la sensación del entorno y estaban decididos a no revelar sus posiciones hasta que hubieran descubierto una estrategia efectiva para usar contra su maestro. El único problema en este punto era que no tenían idea de lo que era capaz el hombre. Su alto rango y estatus de élite era una cosa, pero ninguno de ellos tenía idea de cómo peleaba, qué tan rápido se movía, qué tan fuerte era o qué tipo de técnicas tenía. Demonios, ni siquiera sabían si realmente se estaban escondiendo adecuadamente. Tal vez ya los había encontrado, pero se lo estaba tomando con calma para darles una oportunidad de luchar. Estas eran preguntas sin respuestas que continuaron corriendo desenfrenadas en sus mentes, ya que tanto el Uchiha como su compañero de equipo Kunoichi optaron por mantenerse fuera de la vista y solo observar a su instructor con atención, al menos por el momento. Naruto, por otro lado, acababa de levantarse y desaparecer. Nadie, ni siquiera el profesor, sabía a dónde iba, y ese era el punto. Sin embargo, la preocupación del otro miembro masculino del escuadrón no estaba enfocada en la situación del Hinchuriki. Estaba enfocado en el hombre que estaba de pie a la vista con el gol colgando de su cintura. Está parado en el centro del claro con un campo abierto a su alrededor, pensó Sasuke mientras examinaba la posición de Honin y todos los aspectos relacionados con ella. El hecho de que no se haya movido desde el comienzo de esta prueba significa que tiene absoluta confianza en su capacidad para detectar y contrarrestar cualquier ataque desde cualquier dirección. Apuesto a que solo está esperando que uno de nosotros rompa el silencio. Así que, tomando en cuenta todos los aspectos negativos, su ventaja. La vista del área, campo abierto, así como su superior fuerza, habilidad, velocidad y experiencia. Nuestra ventaja. Estamos ocultos a la vista y su exceso de confianza. El Uchi asumó todo esto para formar una sola conclusión. Esperar hasta que la guardia de su sensei cayera y atacarlo por la espalda. Si pudiera sorprenderlo, entonces sería capaz de saltar por la abertura. Ahora todo era un juego de espera. Una prueba de nervios para ver quién rompía primero. Sin embargo, el problema era que el genio había pasado por alto otro factor importante que, con toda probabilidad, podría inclinar esta competencia a su favor. Simplemente no estaba en el estado de ánimo correcto para dar marcha atrás en su serie actual de pensamientos y básicamente siguió adelante sin ninguna preocupación o sentimiento adicional. Todo lo que le interesaba era adquirir la campana. Si conseguía eso, estaría un paso más cerca de su objetivo final. Sakura, por otro lado, estaba sudando balas sobre qué hacer. Se tumbó en la hierba, su mente era un torbellino de preguntas y dudas. Aunque tenía fe total y absoluta en la capacidad de Sasuke para manejar la situación, en el otro lado del espectro estaba ella y su debacle. ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? No lo sé. Pensó la chica mientras tragaba nerviosamente. Kakashi-sensei está en medio del claro. No se ha movido desde el comienzo del ejercicio y no está haciendo nada más que mirar a su alrededor. ¿Se va a mover pronto? ¿Va a tratar de buscar a nosotros? Tal vez. Tal vez si el Honin se impacientaba. ¿Se enojaría si no hacían nada hasta que se acabara el tiempo y les fallara? Dios, esto era tan estresante. Si se va a mover, entonces tal vez debería quedarme, pero si lo hago, no podré hacer sonar una campana y fallaré. Oh, esto es tan difícil. Si trato de dejar este lugar, él me veré. Si me quedo, perderé el tiempo y fallaré. Yo, necesito, miró alrededor de los árboles con ansiedad. Necesito encontrar a Sasuke-kun. Él sabrá qué hacer. Después de media hora de nada más que ruido blanco y el canto de los pájaros, Kakashi, que aún no había dado un solo paso, ahora se sentía un poco preocupado. No era que estuviera aburrido, era solo que ninguno de sus estudiantes había decidido mostrarse o había intentado llegar a él. Quizás eran más inteligentes de lo que había anticipado anteriormente. Eso estaban demasiado asustados para acercarse a él. HMM, no se han movido ni un centímetro, pensó Kakashi, moviendo los ojos de derecha a izquierda con curiosidad. Cuando pasaron varios minutos más y no se hizo ningún sonido, el Honin se relajó y dejó escapar un suspiro de cansancio. Bueno, entonces, si ellos no dan el primer paso, lo haré yo. Dicho esto, el hombre enmascarado metió la mano en su bolsa, una acción que llamó la atención de todos los que miraban. Al principio, Sasuke y Sakura pensaron que estaba buscando una espada o algo que usaría para rastrearlos. Esto inmediatamente hizo sonar las campanas de alarma dentro de sus cabezas, ya que rápidamente hicieron conjeturas sobre lo que el hombre estaba tratando de alcanzar. Luego, casi se enfrentan a la falta todos a la vez cuando vieron a su instructor sacar un libro naranja de su bolsa y abrirlo. La portada dice Icha Icha Paradise. Ahora, veamos, murmuró Kakashi mientras miraba hacia abajo a la página que había dejado de lado. Ah, sí. Tienes que estar bromeando. Sakura chilló en su cabeza mientras miraba al instructor con una ceja arqueada, ¿está tan seguro de que puede leer mientras hay un examen? Cha. Tómate esto en serio, maldito cíclope. Sakura interior gritó con vehemencia. Su contraparte más serena sólo pudo sacudir la cabeza consternada y continuar observando desde la distancia mientras el hombre se reía perversamente de su novela. Sasuke, por otro lado, quien había logrado recuperarse del susto, tomó nota del desarrollo y silenciosamente metió la mano en su bolsa detrás de él con ambas manos. Su mirada se tensó cuando vio que el hombre le daba la espalda y continuaba pasando las páginas. Al considerar la situación, la distancia al objetivo y el tiempo que tardarían sus armas en llegar, el uchía sonrió. Una apertura. Sacando las cuchillas, las tiró hacia atrás y con un movimiento suave, las arrojó, finalmente. Sus espadas y estrellas surcaron el aire, separándose en el vuelo antes de converger en la espalda del Honin. En dos segundos alcanzaron su objetivo y, para sorpresa de Genin, dieron en el blanco. Su éxito estuvo acompañado por un jadeo de sorpresa del Honin y su cuerpo fue lanzado hacia adelante por todas las cuchillas enterradas en su columna. Toda su forma quedó inerte cuando comenzó a caer, sangre saliendo de las heridas de entrada. H fue golpeado. Sakura pensó alarmada. El uchía frunció el ceño, viendo caer el cuerpo por el segundo más largo que jamás había experimentado antes de verlo repentinamente estallar en una nube blanca de humo. El individuo golpeado luego se reveló como nada más que un tronco empalado con varios cuchillos arrojadizos, una vista que sorprendió a todos los adolescentes en el área. Maldita sea. Sasuke maldijo e inmediatamente salió corriendo, saliendo de su escondite y hacia el bosque. Kawarimi. Así que era una trampa. A propósito, le dio la espalda a la línea de árboles en la que me escondía para crear una abertura y esperó a que uno de nosotros atacara. Mierda. Ahora sabe dónde estoy. Mientras tanto, en el bosque al otro lado del claro, en un árbol que dominaba todo el campo, se podía ver un ojo familiar mirando desde las sombras en la dirección desde la que se había lanzado el shuriken. Encaramado en la rama de un alerce, el rostro de Kakashi Atake apareció mientras seguía el rastro dejado por su objetivo, así que ahí está. Al darse cuenta de que su sensei se había movido, Sakura aprovechó la oportunidad que se le presentó y salió rápidamente de su escondite. Corrió por el bosque hacia donde habían sido arrojados los cuchillos, preguntándose si había sido Sasuke o Naruto quien trató de eliminar a su instructor. No le importaba si era uno u otro, todo lo que esperaba era que Kakashi no los hubiera alcanzado primero. Apuesto a que fuese Sasuke-kun. Sakura pensó desesperadamente mientras saltaba a través de los árboles, mi instinto me dice que lo fue. Espero que sensei no haya tenido, no. Eso nunca sucedería. No hola, los pensamientos de la niña se interrumpieron cuando de repente sintió algo le tapó la boca y, dando un grito de sorpresa, fue azotada con fuerza alrededor del alto roble que estaba a punto de pasar. Silenciada por la mano sobre su boca, la chica de cabello rosa se tensó cuando sintió que su cuerpo se presionaba contra el de otra, sus ojos se abrieron con horror y su mente se aceleró de inmediato. Mierda. ¿Fue Kakashi? No, no puede ser. No había forma de que pudiera haber llegado a ella tan rápido. Iba detrás de quien arrojó esos cuchillos. Temblando nerviosamente, Sakura sintió que el brazo alrededor de su estómago se tensaba y, todavía incapaz de hablar, miró por encima del hombro a quienquiera que hubiera logrado atraparla en medio de un salto. Su corazón dio un vuelco cuando vio que era Naruto quien miraba por encima del hombro a través de la espesa maleza detrás de la cual ahora estaban escondidos. ¿En Naruto, qué? Pensó la kunoichi, su boca tratando de responder verbalmente a su pregunta antes de que de repente viera su otra mano aparecer frente a ella. Confundida, lo miró y vio que apuntaba en la dirección en la que había estado corriendo, y lo siguió rápidamente. Cuando Sakura miró a través del espacio entre las hojas y las ramas, vio que la forma demasiado familiar de su maestro aterrizaba en un árbol a varios metros de distancia. Al detenerse, el enmascarado Honin miró a su alrededor varias veces, como si buscara algo. Después de varios segundos y nada, el hombre volvió a centrar su atención en su tarea anterior y siguió adelante, desapareciendo en un shunshin. ¿Él me estaba buscando? Sakura sintió un río de alivio inundarla, mierda. Estuvo cerca. Él es bueno, susurró Naruto, su aliento caliente golpeó el cuello de la chica y envió un escalofrío por su columna. Cuando los ojos de Sakura se volvieron hacia el niño y lo vio todavía mirando hacia el bosque donde su instructor había desaparecido, lentamente retiró su mano de la boca de la kunoichi y continuó. Nunca antes había visto a nadie moverse tan rápido. Kakashi-sensei pudo hacer estallar un kawarini justo enfrente de nosotros justo antes de que el shuriken lo golpeara. No tenemos ninguna posibilidad solos. Sakura parpadeó mientras miraba la expresión seria del hinchuriki mientras hablaba y tragó saliva cuando se volvió hacia ella. Sintiendo un poco de calor en sus mejillas, la chica le devolvió la mirada nerviosa. ¿Entonces, cómo vamos a conseguirle las campanas? Si es tan rápido, entonces Ku, la chica se detuvo cuando recordó por qué había estado corriendo en primer lugar y espetó en la dirección en que había ido Kakashi, ¿o no? Sasuke-kun. Está bien, Sakura-chan, exclamó Naruto, haciendo que la chica lo mirara de nuevo para verlo sonreír, lo tengo cubierto, o después de llegar a otro claro más alejado, Sasuke se tomó el tiempo para observar su entorno antes de detenerse por completo. Su mirada se endureció mientras miraba hacia adelante, el chico mantuvo su posición con firmeza cuando una presencia familiar de repente se apoderó de él. Ni siquiera se molestó en mirar detrás de él porque sabía que lo habían descubierto. Esa fue una buena jugada, Sasuke-kun. Pero estabas demasiado impaciente y atacaste antes de considerar completamente la posibilidad de una trampa, y por lo tanto caíste en una trampa obvia, la voz de su más que laxa profesora llegó a la deriva. Él por el aire. Mientras una suave brisa soplaba hojas en los alrededores, el chico de cabello negro frunció el ceño bajo su flequillo ondulante y bajó la cabeza. Debería haberlo visto venir desde una milla de distancia. Pero supongo que es demasiado tarde para rehacerlo. Me tienes. Ciertamente lo he hecho, se rió entre dientes el honin mientras se apoyaba en el árbol solitario junto al que estaba parado, con el libro en la mano y la nariz enterrada en él. Después de pasar a la página siguiente, el hombre de cabello plateado se empujó y caminó hacia adelante, deteniéndose hasta que estuvo cara a cara con su alumno cuando finalmente decidió darse la vuelta. Entonces, me enfrento a un miembro del clan más poderoso de la aldea, el clan Uchiha. Esto podría ser interesante, el maestro y el subordinado se miraron intensamente, la atmósfera a su alrededor rápidamente se llenó de hostilidad mientras se evaluaban mutuamente. En sus posiciones actuales, el Uchiha claramente estaba siendo sometido a la mayor presión, ya que se dio cuenta de que se enfrentaba a un hombre que no sólo era rápido en el desenvainado, sino engañosamente poderoso e inteligente. Se volvió dolorosamente obvio para él porque su maestro era considerado un Honin de élite en primer lugar. Definitivamente poseía las habilidades para respaldar su comportamiento más que idiota y su actitud relajada. Sasuke bajó la cabeza mientras apretaba los puños, otra brisa golpeó a la pareja mientras el silencio se prolongaba. Entonces, sucedió. El chico se agachó e inmediatamente lanzó una andanada de shuriken al Honin, quien saltó a un lado justo a tiempo para esquivar. Ataques tan obvios no funcionarán conmigo, informó Kakashi, casi sin escuchar el sonido de una cuerda al romperse. Mientras se deslizaba por el suelo, miró por encima del hombro, una trampa. Luego saltó hacia atrás, esquivando a duras penas una lluvia de kunai que se había unido a un lanzador escondido en los arbustos cercanos. El Honin miró sorprendido al árbol que fue golpeado por el aluvión cuando se deslizó hasta detenerse, sólo para mirar detrás de él cuando apareció Sasuke, con una patada volando en su dirección. ¿Qué? Cuando el Uchiha pateó, golpeó con un movimiento completo, sólo para que su instructor bloqueara el golpe con su brazo. Cuando vio que Honin lo agarró del tubillo para detenerlo, el niño se lanzó con un derechazo por encima de la cabeza, que golpeó la mano de su instructor cuando se disparó para detenerlo. Eran buenos golpes, precisos y pesados, pero Sasuke aún no había terminado. El chico rápidamente torció su cuerpo hacia abajo, balanceando su otra pierna libre para darle un golpe directo al cráneo de su maestro, pero Kakashi logró cruzar los brazos por encima de la cabeza para bloquear, sin darse cuenta abriendo su abdomen. Sasuke sonrió mientras se balanceaba hacia abajo, bajando su mano izquierda y estirando los dedos. La mirada de Kakashi se amplió cuando vio que el chico hacía otro movimiento que nunca esperó que hiciera, maldita sea. Se escuchó el sonido de una campana tintineando, una fracción de segundo antes de que el Honin retrocediera a la velocidad del rayo para evitar un seguimiento. Deslizándose por el suelo, Kakashi se detuvo para ver a Sasuke aterrizar y detenerse agachado también, ambos mirándose fijamente el uno al otro. Este niño es feroz. Ni siquiera tuve tiempo de leer Icha Icha Paradise, pensó el Honin, viendo como el Uchiha le devolvía el apretón de dientes. Después de un minuto o más de mirar fijamente, Kakashi sonrió y se levantó en toda su altura. Bueno, admitiré que eres diferente a los otros dos. Volvió a abrir el ojo y miró a su alumno justo a tiempo para ver que el niño empezaba a ojear los sellos de mano y saltó alarmado cuando reconoció el sello en el que se detuvo. Espera un segundo, un Genin no debería, Katon. Gokaki uno Jutsu. Elemento de fuego. Gran técnica de bola de fuego, un torrente de fuego salió disparado de la boca de Sasuke, consumiendo al Honin en una gran bola de fuego que envolvió toda el área frente al Genin. El prodigio incendió tanto el suelo como el espacio aéreo, asegurándose de que su oponente recibiera un buen golpe antes de desconectarse de la técnica y ver cómo se extinguían las llamas. Un cráter humeante emergió del humo poco después, pero el Uchiha se sobresaltó cuando vio que su oponente ya no estaba allí y comenzó a mirar a su alrededor como loco. Se ha ido. Sasuke pensó, mirando hacia arriba, en el aire. No. Desde los lados. ¿Dónde? Mover. Gritó una voz antes de que el Uchiha fuera derribado repentinamente por algo naranja que se movía rápidamente. Sasuke miró hacia abajo con un sobresalto, donde vio que Naruto lo había embestido por un costado y lo había derribado. Cuando lo hizo, también vio una mano que sobresalía del suelo donde había estado parado un segundo antes, que pretendía agarrar pero terminó fallando. Fue entonces cuando el Uchiha se dio cuenta de lo que debió haber sucedido y apretó los dientes, Santa M, él pasó a la clandestinidad. Después de ser arrojados hacia atrás, tanto él como Naruto aterrizaron y se deslizaron hasta detenerse, girando para ver a Kakashi saltar de la tierra. El Honin se paró frente a ellos y los miró, viendo a Naruto ahora de pie junto a Sasuke y ambos luciendo listos para pelear. Me preguntaba cuando ibas a aparecer, Naruto-kun, exclamó Kakashi mientras le sonreía al chico, buen salvamento. Sudando un poco, el chico de cabello negro frunció el ceño. Sí, gracias, Tobe, murmuró Sasuke, ganándose una mirada y una marca de verificación del Hinchuriki. Oh. Sí. De nada, bastardo, gluñó la rubia. El chico realmente sabía cómo mostrar su agradecimiento a alguien que acababa de salvar su piel. La próxima vez me sentaré y lo miraré arrastrarte hacia abajo. Kakashi continuó sonriendo agradablemente mientras miraba entre los dos. Ahora que ustedes dos están aquí, creo que ahora es un buen momento para contenerlos. Empezó a marchar hacia adelante. Naruto saltó frente a Sasuke y lanzó sus propios sellos manuales, sorprendiendo al Honin por la técnica porque nunca antes había visto ese tipo de combinación. Futon. Después de terminar con Dog, Naruto sacó el puño que había hecho hacia afuera dejando una estela de humo blanco, que luego abrió y, en cuestión de segundos, inundó el lugar con nubes blancas y negras. Futon. Horoshi. Elemento viento. Viento soplando desde las montañas, la masa blanca de humo explotó hacia afuera, golpeando a Kakashi de lleno y enviándolo deslizándose hacia atrás bajo la fuerza de los vientos huracanados. Se protegió contra las ráfagas de polvo, escombros y nubes, y logró evitar golpear la línea de árboles. El Honin luego miró hacia arriba con asombro, preguntándose cómo diablos Naruto conocía esa técnica, pero no pudo concentrarse debido a que estaba consumido por nubes de tormenta oscuras y fuertes vendavales. Mirando a su alrededor, el hombre no vio nada de penachos blancos y negros que iban por todas partes, llenando el cielo y bloqueando el sol en lo alto. Desde la distancia, parecía que una bomba atómica acababa de estallar, tanto en forma como en escala, mientras anillos de humo en escala de grises ahogaban todo el bosque. Chasqueando su lengua, Kakashi ojeó sus propios sellos manuales. Admitiré que fue bueno. Futon. Daitopa. Elemento de viento. Gran avance, una enorme ráfaga de viento explotó de su cuerpo, chocando con la técnica de Naruto y separando con fuerza las nubes. Fue una pelea que terminó rápidamente con el humo blanco y negro disipándose en el viento cuando el jutsu de Kakashi se abrió en abanico. En unos momentos, la neblina se disipó, lo que permitió a los Honin tener una vista clara de todo el campo. Como esperaba, tanto Naruto como Sasuke se habían ido, habiéndose dejado en el caos provocado por el Hinchuriki. Esto hizo que el hombre de cabello plateado se rascara la cabeza y soltara un suspiro de agotamiento. Vaya, no esperaba que la prueba llegara tan lejos, o que lo hicieran tan bien. Estoy sorprendido, exclamó con un tono de voz asombrado. Claramente, los más competentes han demostrado mucha habilidad y valor, pero se necesitará algo más que la fuerza bruta para abrumarme. Deslizando sus manos en sus bolsillos, el Honin luego miró hacia un lado con una expresión descuidada. Ahora veamos, ¿a dónde habrán ido? Oho Sasuke no estaba seguro si alguna vez correría tan rápido en su vida. Pero tan pronto como Naruto hizo estallar esa enorme cortina de humo, fuera lo que fuera, ambos salieron corriendo de allí antes de que su instructor pudiera siquiera tenerlos en cuenta. Había ayudado mucho que la técnica de la rubia produjera vientos tan fuertes que les dio un empujón fuera del área, pero se suponía que el jutsu era un dilatorio, y aparentemente efectivo. Sin embargo, después de varios minutos de ardua carrera y, según la estimación de Luchia, después de poner varias millas de distancia entre ellos y su maestro, la pareja pronto se encontró reunida con Sakura y de pie en un trozo de hierba en algún lugar en medio del bosque. Reunidos, todos se pararon en un área haciendo sus propias cosas. Mientras Sasuke recuperaba el aliento, Sakura lo mimaba y Naruto estaba de pie junto a un árbol mirando hacia el bosque. Sus oídos y ojos se movían con cada vista y sonido, pero al no sentir a su maestro cerca de allí, se calmó rápidamente. Logrando recuperarse, el Uchiha miró al Hinchuriki con una mirada, ¿por qué diablos saltaste así, idiota? Casi lo tengo. Sí, estoy seguro de que lo hiciste, respondió Naruto, mirando al chico con una mirada propia. Estabas a un segundo de ser arrastrado directamente al suelo y potencialmente asesinado. Créelo. Te estuve observando todo el tiempo. Apretando la mandíbula, Sasuke deseaba tanto tener una discusión con su rival de clase. Sin embargo, con ellos ahora nuevamente escondidos y con los eventos de su batalla con Kakashi aún frescos en su mente, el chico de cabello negro logró sofocar cualquier tendencia discutible y miró hacia otro lado. Sakura observó al adolescente calmarse y alejarse, con las manos en los bolsillos y luciendo frustrado. Después de unos momentos de silencio, la kunoichi sonrió hacia Uchiha y habló, escucha Sasuke-kun, no hay necesidad de presionarnos a nosotros mismos. Siempre podemos intentarlo de nuevo. Descansemos un momento y tomemos las cosas con calma. Yo estoy seguro de que quieres tener otra oportunidad con esas campanas antes de que se acabe el tiempo. No te preocupes por mí. Estoy mucho más allá de rendirme en este momento, respondió Sasuke, todavía mirando hacia otro lado con su comportamiento frío habitual en el juego. Cuando peleé con él pude tocarlo. La próxima vez, seguro, conseguiré uno, no, no lo harás, respondió Naruto de inmediato. Los ojos de Sasuke se entrecerraron y rápidamente se volvió hacia el Hinchuriki. ¿Cómo lo sabes? El rubio se volvió hacia él justo cuando lo hizo, porque lo sé. Por tu cuenta, como estás ahora, no tienes ni la más remota esperanza de conseguir una de esas campanas. Se acercó a Luchia, su expresión era completamente seria mientras caía en modo de diatriba completa. Es más rápido que tú, más fuerte que tú, tiene mejores reflejos, su sincronización es mejor, y si su edad y su conocimiento ninja significan algo, también es más inteligente que tú. Lo he estado observando de cerca todo el tiempo. ¿Cómo mantuvo el centro del campo, cómo te provocó, te persiguió y te acorraló? Demonios, casi atrapa a Sakura-chan solo por perseguirte. Naruto señaló a la chica que se encogió cuando la colocaron bajo el foco. Ni siquiera soy tan estúpido como para desafiar a alguien así. Sasuke se giró para encarar completamente al chico. No es como si no estuvieras pensando en ir tras él también, Dobe. El Hinchuriki sonrió y asintió. No voy a mentir, estuve tentado, respondió con el ceño fruncido. Pero él es un Honin. ¿Lo entiendes? Honin. Eso es un paso por debajo de Kage y eso significa que es súper duro. Sakura, mirando nerviosamente entre el furioso Sasuke y el igualmente furioso Naruto, tragó saliva y miró ansiosamente hacia el Hinchuriki. Aunque esperaba que su compañero de equipo rubio fuera uno de los chicos de su grupo de graduación que hubiera estado más que dispuesto a enfrentarse a su instructor uno a uno, aparentemente no lo estaba. De hecho, Naruto estaba luchando con vehemencia contra la idea de pelear con su maestro, y eso era decir algo que incluso el normalmente solitario Sasuke estaba dispuesto a escuchar. Algo en los instintos del enérgico chico le decía que el hombre que estaba probando a su grupo tenía incluso al notorio bromista de su aldea que no tenía miedo de meterse con nadie temblando en sus botas. Esto era algo para tomar en serio. ¿Eres realmente tan fuerte? Preguntó la Kunoichi. ¿Tú mismo lo viste, Sakura-chan? Murmuró Naruto, mirándola con gravedad. ¿Cómo reaccionó, cómo jugó y cómo nos persiguió? Nunca antes había visto a nadie en la aldea moverse así. Estoy bastante seguro de que ni siquiera Iruka-sensei puede alcanzar el nivel en el que está este tipo. Esto hizo que tanto Sasuke como Sakura miraran al Hinchuriki con incredulidad antes de alejarse para reconsiderar sus posibilidades. A partir de ese momento, parecía que cuanto más pensaban en el ejercicio que se les había dado, más imposible se volvía el desafío de conseguir las campanas. Sasuke admitió que había sido engañado, tentado, atraído y casi golpeado si no hubiera sido por la oportuna intervención de Naruto. Incluso Sakura tuvo que agradecer a Naruto por salvarlo. El hecho era que había estado tan concentrada en encontrar a Sasuke que saltó sin pensar y sin darse cuenta casi terminó siendo la primera muerte de Honin. Ese pensamiento le dio a la niña una sensación enfermiza que la hizo mirar al suelo con tristeza. Después de varios minutos de silencio en los que todos los miembros del equipo meditaron sobre los detalles del desafío, luego se miraron en silencio con diversas miradas de duda dibujadas en cada uno de sus respectivos rostros. Esto es imposible, ¿no? Preguntó Sakura, mirando esperanzada hacia Luchia. Sasuke, habiendo sido el primero más inflexible en adquirir una campana y pasar esta prueba absurda, dio un paso adelante. Con una expresión endurecida por la batalla en el juego, se enfrentó a los otros dos y miró entre ellos con consideración. Primero mirando hacia la kunoichi, luego miró hacia Naruto, que tenía una mirada igual de seria y lo miraba con un brillo revelador en los ojos. Segundos después del silencio, el Uchiha frunció el ceño y sonrió, no, a menos que trabajemos juntos. Sakura se dio la vuelta con un sobresalto mientras una sonrisa cruzaba el rostro de Naruto. La kunoichi miró con temor al chico de cabello negro, ¿trabajamos juntos? Pero, ¿qué pasa con las campanas? ¿Qué hay de ellos? ¿Solo hay dos de ellos? ¿No te preocupa no tener uno? No importa, respondió Sasuke antes de mirar a su rival de clase, lo que importa es obtener las campanas. Ese es nuestro objetivo. Pero no lo haremos solos, ¿verdad, Tobe? La rubia se rió entre dientes, ahora estás hablando, teme. El Hinchuriki le sonrió a la confundida Sakura con una expresión que transmitía una confianza restaurada, una que parecía haberse perdido cuando los tres se reunieron no hace mucho tiempo. Nosotros tres vamos a juntar las campanas. Por nuestra cuenta no tenemos ninguna posibilidad, pero si trabajamos juntos, es simplemente, podría, funcionar, murmuró Sakura para sí misma. Sus ojos se movieron con cansancio mientras pensaba en lo que decía el equipo. Cuando pensó en la idea varias veces en su cabeza y consideró sus números, así como sus habilidades y destrezas colectivas, la niña apretó el puño y miró hacia arriba. Una sonrisa apareció en su rostro, sí. ¿Q podemos hacerlo? Absolutamente podemos hacerlo, cha. Naruto levantó una ceja ante la repentina exclamación de la chica, por lo que la kunoichi se sonrojó antes de desviar la mirada. Creo que he encontrado algo que tengo en común con ella, date vallo. Riendo, el hinchuriki luego se centró en Sasuke. No lo sé. ¿Qué piensas? Probablemente lo mismo que estás pensando en este momento, respondió el uchiha y miró a su alrededor mientras todos se reunían en el centro. Sacando las manos de los bolsillos, el adolescente de cabello negro sonrió, nos pusieron en un equipo por una razón. Trabajando juntos, somos mucho más fuertes, afirmó Naruto. Solo hay dos campanas. Pero juntos, los tres somos uno, ¿verdad? Preguntó Sakura, cambiando rápidamente entre los dos. Los vio asentir hacia ella con aprobación, especialmente la rubia cuya sonrisa seguía creciendo. Asintiendo también, la chica levantó los puños. Está bien. Entonces hagámoslo. Vaya, ustedes tres no se están llevando bien. Sobresaltados, el trío se dio la vuelta y miró directamente hacia el dosel de los árboles, donde vieron a su instructor enmascarado agachado en una rama alta y mirándolos por encima de su libro. Con expresiones que cambiaron de sorpresa a seriedad, todo el escuadrón saltó hacia atrás y se colocó en posiciones de combate, listo para enfrentarse al hombre en cualquier momento. Tan pronto como los vio tomar medidas defensivas, Kakashi cerró su libro de golpe. Entonces, estabas diciendo que me enfrentaríamos juntos? Como un equipo, ¿verdad? Naruto, apretando los dientes, miró al Honin, ¿sí? Así es. Con una risita, el cíclope enmascarado se puso de pie en toda su altura y deslizó una mano en su bolsillo. Muy bien. Si así es como va a ser. Pareciendo alarmado, Sasuke luego miró a los otros dos, tenemos que movernos. Naruto, cúbrenos. Sakura y yo nos daremos la vuelta y lo atacaremos por ambos lados. Lo encerraremos. Los dos asintieron, y el Hinchuriki metió la mano en su bolsa rápidamente, cierto. Sacó una bolita de humo, pero en el momento en que comenzó a girar el brazo, sintió que una mano firme de repente agarraba su muñeca por detrás antes de bloquear su brazo directamente detrás de su cabeza, que también fue agarrado bruscamente. El Hinchuriki se detuvo en seco con una mirada de asombro en su rostro mientras sus ojos miraban a su alrededor, donde vio al Honin parado justo detrás de él. Les tomó un segundo, pero finalmente Sasuke y Sakura también notaron a su instructor parado en medio de ellos y se alejaron en estado de shock. Este último miró al adulto antes de mirar hacia el árbol donde una vez había estado parado. C. ¿Cómo? Los ojos de Sakura se dirigieron hacia su instructor. ¿Cómo hizo eso? Tan rápido, pensó Naruto, atuerido, tirando del agarre del hombre pero descubriendo que no podía moverse. De nuevo, ¿cómo diablos hizo eso? Kakashi sonrió mientras miraba a la rubia que ahora tenía a su merced, que luchaba por salir de la llave de cabeza, no debiste quitarme los ojos de encima. Ese fue tu error. Miró a su alrededor a los otros dos, donde luego vio que tanto Sasuke como Sakura alcanzaron sus fundas y sacaron sus kunai. Luego tomaron posturas ofensivas, listas para atacar y liberar a Naruto del agarre del hombre. Así que esa es tu respuesta, ¿verdad? Los tres se prepararon, listos para el próximo movimiento. A pesar de que Naruto estaba siendo retenido, estaba bastante seguro de que podría salir. Incluso Sasuke confiaba en que podría dar en el blanco a esta distancia, al igual que Sakura. Sin embargo, cuando todos ellos se prepararon para actuar contra el honin enmascarado que estaba dentro de su alcance, Kakashi asintió con la cabeza y le dedicó su característica sonrisa en los ojos. Pasas. Los tres genin parpadearon cuando escucharon eso. Sasuke y Sakura terminaron mirando al hombre un poco atónitos, mientras que Naruto solo miró hacia adelante con los ojos muy abiertos. Fue después de que la noticia finalmente se instaló en ellos que Honin soltó al rubio de su agarre y le permitió volver a alinearse con los otros dos, quienes se levantaron de sus posiciones y miraron al hombre con atención. ¿Eh? Preguntó Sakura, transmitiendo el mismo pensamiento que los otros dos estaban teniendo. Eso es todo. Pasas, dijo Kakashi con más alegría en su voz. Pasar. ¿Pero por qué? Preguntó la kunoichi, esta vez usando palabras en lugar de exclamaciones aburridas. En pocas palabras, ustedes son los primeros, continuó Honin sin perder el ritmo, retrocediendo y metiendo las manos en los bolsillos. ¿Primero? ¿Primero para qué? Preguntó Naruto. Lo que quiero decir es que ustedes son el primer equipo que he probado que pudieron dejar de lado sus intereses personales y decidieron trabajar juntos para completar una tarea que de otro modo habría sido imposible de hacer por su cuenta, exclamó Kakashi. Con un asentimiento afirmativo con la cabeza, incluso si eso significaba que uno de ustedes fallaría, al final estaban dispuestos a trabajar como grupo para lograr el resto del camino. Todos los demás habrían continuado ciegamente hasta la campana final peleando. Por su cuenta sin siquiera pensarlo dos veces a sus compañeros de equipo. Ustedes, sin embargo, realmente llegaron. El hombre se alejó un poco, adoptando una mirada lejana mientras su equipo lo miraba fijamente. A pesar de lo confusos que fueron los resultados para ellos al principio, las cosas poco después comenzaron a encajar. Si bien la fuerza individual es importante para un shinobi, lo que es aún más importante es el trabajo en equipo. Todos en este pueblo lo saben. También se requiere que los ninjas piensen más allá de lo normal. Miren debajo de lo de abajo. En este mundo, se dice que aquellos que rompen las reglas y los códigos de un ninja se llaman basura, recitó Kakashi, antes de mirarlos y sonreír. Pero ¿sabes qué? Sacó una hoja familiar envuelta de su bolsillo y la arrojó arriba y abajo en su mano, con Sasuke parpadeando sorprendido y revisando su bolsillo en busca de la comida del bosque que Naruto les había dado a él y a Sakura ese mismo día. Todos ellos luego miraron a su instructor con asombro. Aquellos que no cuidan a sus camaradas son incluso peores que basura. En ese momento, el sol pareció brillar un poco más a través de los árboles, y el pequeño claro en el que se encontraban se iluminó con el sol del mediodía. La calidez que inundó el área de los rayos brillantes llenó los corazones del equipo con triunfo y comprensión, con Sasuke mostrando una sonrisa de aprobación y Sakura riéndose de la emoción. Naruto, por otro lado, miraba admirablemente a su maestro, tomando en serio las palabras que había dicho con ojos brillantes. Él es tan genial, pensó el Hinchuriki. Con eso dicho y hecho, Honin le devolvió la comida a Sasuke antes de darle una palmadita en la cabeza a él, Sakura y Naruto, el entrenamiento termina aquí. Todos pasan. El equipo 7 comenzará sus primeras misiones reales mañana por la mañana. Los vio asentir a todos al mismo tiempo, a lo que les sonrió cálidamente y metió las manos en los bolsillos. Reúnanse en este mismo campo de entrenamiento a las 7 en punto en los tocones. Buen trabajo, muchachos. Una vez que se hizo ese anuncio, el trío y su maestro comenzaron a marcharse, dejando atrás el claro en el bosque. Cuando llegaron a los pilares de entrenamiento para recoger su equipo, Naruto fue detenido por sus compañeros de equipo que caminaban hacia él y le tendían dos cajas. El Hinchuriki miró entre los dos contenedores confundido antes de mirar a sus amigos, a quienes podía ver que le sonreían y miraban hacia otro lado respectivamente. Esto es para antes, Naruto, exclamó Sakura felizmente, empujando la caja más lejos. La rubia retrocedió un poco sorprendida, ¿eh? ¿En serio? Sí. Quiero decir, hoy nos moríamos de hambre y nos diste comida. Tiene sentido que te devolvamos el favor, respondió Sakura sinceramente con la más brillante de las sonrisas. Sin embargo, el Uchiha mantuvo el silencio de la radio y solo tendió su cosa con la mirada constantemente desviada. Aunque ambos habían llegado al mismo gesto de buena fe en el mismo momento exacto, claramente ambos tenían diferentes formas de transmitir su gratitud. Sintiendo que su estómago gruñía, Naruto se miró a sí mismo con aprensión para escuchar sus quejas antes de sonreír a sus compañeros de equipo. Tomó sus cajas de vento y se inclinó hacia ellos con gratitud, muchas gracias, Sakura-chan. Sasuke. Los dos le devolvieron la sonrisa, contentos de ver que estaba satisfecho. Poco después de eso, con bolsas en la espalda y un paso ágil, al lado de su maestro, el escuadrón regresó a la aldea. Permitiendo que los jóvenes avanzaran un poco más, el Honin los miró a todos con una sonrisa de aprobación, observando como Naruto y Sakura conversaban y Sasuke solo escuchaba con el oído abierto. Tengo la sensación de que las cosas se van a poner mucho más interesantes por aquí, pensó Kakashi, sobre todo esperando las festividades de mañana. O esa noche, en el camino que conduce a través de la tierra del fuego lejos de Konohagakure, encerrados dentro de un carro tirado por caballos y custodiados por varios Chunin armados, los tres kunoichi que habían estado involucrados en el incidente del pergamino de los sellos estaban siendo escoltados al centro coleccional estricto de Konoha. No tener más necesidad de ellos y sentir que habían pasado suficiente tiempo en las mazmoras de la aldea. Los funcionarios habían decidido rápidamente sacarlos por una sentencia extendida. Después de ayudar a un shinobi de Konoha ahora descartado en el robo de un importante artefacto histórico y potencialmente peligroso, no fue una sorpresa que fueran trasladados a su principal centro de detención para delincuentes. Incluso si su amenaza para la aldea era mínima, todavía eran demasiado problemáticos para vigilarlos, por lo que se podría decir que aquellos que habían sido acusados de encarcelarlos se habían cansado de cuidarlos. Así fue como los pobres Noriko, Kurea y Shuko se tomaron su despido de las celdas subterráneas y su procesamiento por transporte vigilado. Los ninjas de la hoja no se arriesgarían más con ellos. Esto apesta, se enfurruñó Kurea desde su lugar contra las paredes, mirando a todos los sellos que los mantenían encerrados. El hecho de que todavía estuvieran vestidos con su atuendo de shinobi pero tenían las manos esposadas era otra cosa que valía la pena señalar. Probablemente iban a cambiarse de ropa en las instalaciones. Me estoy enfermando y cansando de que ese chico rubio me patee el trasero. Sí, bueno, estemos agradecidos de que no nos haya matado por tratar de descargar nuestras frustraciones con él, habló Shuko, levantando las piernas mientras recordaba sus derrotas. Si fuera cualquier otra persona, nos habrían matado en el acto por intentar quitarles la vida. Estoy agradecido de que nuestro oponente haya sido misericordioso y que todavía esté respirando en este momento. Noriko, su líder que todavía mostraba algunos signos de su derrota a manos del compañero del chico, resopló y miró hacia una de las esquinas de su carruaje en movimiento. Los baches en el camino se acentuaban con cada traqueteo y sacudida del casco de madera, lo que no hacía que el viaje fuera precisamente cómodo. Ustedes pueden estar felices, pero estoy seguro de que no. Esa misión fue una completa jodida. Nunca antes me había sentido tan débil en mi vida. Kurea suspiró. Eso es porque pasamos todo el tiempo en prisión holgazaneando y dejando que nuestras habilidades se deterioraran. Al menos podríamos haber hecho un poco de entrenamiento y mantener nuestra fuerza. Bueno, si así es como te sientes, Noriko los miró, en el momento en que nos dejen en prisión, voy a comenzar a entrenar desde cero y a ir al patio. De ninguna manera voy a dejar que yo mismo soy golpeado de nuevo. Pe pero, Shuko miró sorprendido por el tono asertivo de la mujer, no sería eso un poco redundante en nuestro caso. Para hacer cualquier tipo de entrenamiento que valga la pena necesitaríamos usar chakra, ¿no? Y. Bueno, señaló los sellos de las paredes a su alrededor. No es como si nuestros anfitriones nos dejaran tener ese tipo de privilegios en nuestras celdas, ¿verdad? No necesitamos chakra para volvernos más fuertes, dijo Noriko con una sonrisa determinada. Todo lo que necesitamos son nuestros cuerpos. Si fortalecemos nuestros cuerpos y fortalecemos nuestro taijutsu, entonces podemos fortalecer nuestra capacidad de usar chakra. Así es como funciona todo el material espiritual y físico. Volvió a apartar la mirada, aún con esa sonrisa suya mientras sus compañeros la miraban atentamente. Cuando la vieron bajar la mirada, su voz se suavizó. Ese chico Naruto, cuando nos venció por primera vez, todo lo que usó fue taijutsu y trucos baratos con nosotros. Bueno, si él puede ser fuerte solo usando su cuerpo, entonces nosotros podemos. Sus puños se apretaron con fuerza al recordar la pelea y el tipo de batalla en la que acababan de participar. No me vencerán de nuevo, eso te lo prometo. Al darse cuenta de que su líder había recuperado algún tipo de sentido común, tanto Kurea como Shuko se miraron momentáneamente y sonrieron con orgullo. Honestamente, que un niño te entregue el trasero realmente te abrió los ojos al panorama general. Cualquiera que fuera alguien podía ganar una pelea. Solo necesitaban convertirse en ese alguien para hacerlo. No estaba claro si Noriko estaba decidida a no volver a ser golpeada por la misma persona o no, pero lo que sí estaba claro era su determinación de nunca más ser atrapada con la guardia baja en una batalla uno a uno. Sin embargo, antes de que su esclarecedora conversación pudiera ir más allá, fuertes explosiones y explosiones desde el exterior sacudieron su prisión en movimiento. Su carro temblaba violentamente, con destellos de luz afuera entrando a raudales, los tres kunoichi miraron a su alrededor con un sobresalto y se mantuvieron firmes. Una y otra vez, su vagón fue sacudido por repetidas fuerzas de conmoción, los guardias de Chunin afuera gritaron de pánico y se movieron rápidamente para repeler el ataque repentino. Cuando sus voces se silenciaron, también lo hizo la conmoción. Jadeando pesadamente, las tres kunoichi miraron a su alrededor antes de que Shuko, presa del pánico, mirara a su líder, que ahora estaba de pie. ¿Ku qué está pasando? SHH. Noriko respondió, levantando las manos. Mirando hacia la puerta del carro, de repente escucharon el sonido del metal doblado y rompiéndose. Varios segundos más tarde, el sello de su vagón ahora estacionario se abrió repentinamente y la luz de un fuego afuera iluminó su cámara oscura. Parpadeando para alejar el resplandor, las tres kunoichi se pusieron de pie y retrocedieron cuando vieron la silueta de un hombre alto con cabello puntiagudo en medio de ellos. No se les escapó que su escolta de Konoha estaba cautiva afuera, atrapada dentro de losas de roca, con otras dos personas protegiéndolas. Una chica bajita con cabello largo y puntiagudo y otro hombre enorme con un corte de cabello similar y una constitución masiva. El ladrón con el que se enfrentó la kunoichi era un individuo alto, con cabello naranja largo y puntiagudo, que vestía una camisa azul larga, pantalones, un chaleco blanco y dos guanteletes en cada brazo. Sus penetrantes ojos azules se posaron en las mujeres, quienes también notaron que llevaba una diadema sin el símbolo de la aldea. Era sólo un plato normal. De hecho, mirando a los tres individuos vestidos con ropa a juego pero de diferentes colores, todos tenían cintas en la cabeza sin símbolos. Extraño. La pequeña mujer que vigilaba al shinobi de Konoha atrapado e inconsciente afuera sonrió mientras miraba dentro del carruaje. Entonces, ¿a quién tenemos esta vez, Isidate? ¿Algún pez gordo? No. Sólo unos pequeños camarones. Nada por lo que emocionarse, respondió el hombre llamado Isidate con voz suave y un suspiro de decepción al final. Sacudió la cabeza ante las tres mujeres que lo miraban. Es una verdadera lástima, porque esperaba a alguien más importante, o al menos alguien que me desafiara. Noriko apretó los dientes ante el hombre que hablaba en un tono tan condescendiente hacia ellos y espetó. ¿Quién demonios eres? El ninja pícaro la miró sin interés y sonrió, yo. Bueno, para ti, señorita, puedes llamarme el lobo ferroz. Luego levantó su puño derecho y les mostró su brazo ortopédico, un ojo naranja apareció en el dorso de su mano y envió escalofríos por la espalda del trío. El guante que llevaba estaba hecho de piedra y, a juzgar por el chakra que brillaba a través de las grietas, no parecía demasiado amistoso. Ahora bien, si no me equivoco, ustedes tres irán a prisión. Curea frunció el ceño. ¿Por qué preguntas? ¿Es esto algún tipo de fuga? No exactamente, Isida te sonrió amenazadoramente a pesar de su semblante frío. Piensa en ello como, el cambio de guardia. Simplemente te sacaremos de las manos de estos shinobi ocultos y te llevaremos a una instalación más nueva y mucho más limpia donde pasarás el resto de tu vida en paz. Lo prometo, a ustedes tres les encantarán los lujosos alojamientos que nuestro jefe ha reservado para ustedes. Por el tono de su voz, eso no sonaba tan prometedor, continuará, nota del autor. Y ese es otro capítulo. Jugué este como en el canon, pero nuevamente lo cambié según las diferencias en mi historia y los cambios en el carácter de Naruto. Escribí toda la situación de Naruto y Sakura en torno a la idea que obtuve del canon. Cuando Sasuke derribó a Sakura en la historia original por burlarse de la situación de Naruto de no tener padres, tuvo tiempo de pensar un poco en cómo trató a Naruto y así condujo al vínculo no demasiado estable como grupo que tenían en la prueba. Después. Sin embargo, después de que Tayuya le dio un poco de sentido común en esta historia, se abre un poco más y decide reconciliarse con Naruto y comenzar de nuevo. Lo que lleva al siguiente punto. En cierto modo, Naruto es el pegamento que mantiene unido al equipo. Claramente es del tipo que es capaz de conectarse con los demás, nunca deja que nada lo deprima, no guarda rencor ni sentimientos negativos, y puede mover montañas con sus acciones, hablando metafóricamente, e inadvertidamente hacer que sus amigos vean los errores que hay detrás. Sus propias acciones y resuelven las cosas mucho más rápido de lo que hubiera sucedido en la serie original. Pueden crecer y cambiar como grupo siguiendo el ejemplo de Naruto, que muestra cómo Naruto afecta a las personas que lo rodean. Sin embargo, todavía tienen sus límites como grupo. Kakashi aún pudo abrumarlos a pesar de su determinación, pero reconoció sus fortalezas. Espero que estén ansiosos por el próximo capítulo. Tengo una pequeña sorpresa reservada para todos ustedes.